El Señor de los Anillos es una legendaria franquicia de entretenimiento que ha logrado cautivar a las audiencias en muchas formas, desde las novelas de J.R.R. Tolkien hasta las películas de Peter Jackson e incluso dentro del mundo de los videojuegos. Entre estos títulos llega una nueva propuesta bajo el nombre de The Lord of the Rings Gollum. Este juego estará a la par de los grandes de la franquicia o más cercano al Señor de los Anillos, Anillos del poder. ¿Realmente era necesario? Lo primero que pensarás del juego es que si de verdad es necesario. De todos los personajes dentro del rico mundo de la franquicia, ¿por qué elegirías a Gollum? Si bien es un personaje con relevancia dentro de la historia, la realidad es que no es para nada el favorito de todos. Un punto a favor del juego es que la historia es interesante y nos cuenta más detalles sobre lo que Gollum vivió entre los eventos del Hobbit y el Señor de los Anillos. El juego comienza con un Gollum encarcelado a quien visita Gandalf para cuestionarle sobre muchos detalles, como su experiencia cuando fue torturado para revelar la ubicación del anillo, entre otras cosas. Para aquellos que no están tan adentrados en el mundo del Señor de los Anillos, el juego funcionará como una nueva exposición para el contenido fresco dentro de este mundo. Jugabilidad desastrosa El juego cuenta con dos mecánicas principales, plataforma y sigilo. Lamentablemente en este título te darás cuenta de que ninguna de los dos es muy sólida que digamos. En la cuestión de plataformas tendrás que caminar, escalar, hacer parkour y mucho más para poder atravesar las diferentes zonas del juego. Si bien este tipo de títulos suelen ser divertidos, el problema es la falta de consistencia. Existen indicadores hacia donde puedes escalar y brincar, pero a veces no funciona como deberían. Hubo más de una ocasión en la cual hice exactamente lo mismo, pero los resultados fueron completamente diferentes y la mayoría de los resultados alternos culminaron en la muerte temprana para Gollum. Los saltos se sienten muy flotantes y a veces puede ser difícil tener claridad de dónde vas a aterrizar. Y como ya lo hemos visto en otros juegos de plataforma, este puede ser uno de los pecados más fuertes dentro del género. El sigilo no funciona Lo peor de todo es que las mecánicas de sigilo tampoco están bien optimizadas. Gollum cuenta con opciones limitadas en el sigilo que consisten en cosas como aventar rocas para distraer, matar por medio del sigilo enemigos sin casco, quedarse escondido en la hierba alta o en la oscuridad y no hacer ruido. Igual que con los aspectos de plataforma, si esto funcionara de manera consistente, otra cosa sería. Pero para mi frustración, había veces en las que hacía exactamente lo mismo y algo eventualmente funcionaba. Y hasta este momento sigo sin entender por qué no funcionó las otras veces que lo intenté. Generalmente para que funcionen bien las mecánicas de sigilo, el juego debe estar centrado en esto, y Gollum ni siquiera logra hacer que la mecánica sea divertida o por lo menos funcional. Cuando un juego fracasa en la jugabilidad, es claro que le faltó bastante prueba de estrés, por lo que definitivamente salió antes de tiempo. Y como ya lo hemos visto antes, esto rara vez acaba con un final feliz. Puros problemas Lamentablemente, los problemas de jugabilidad no son los únicos. Visualmente, el juego se puede describir como percibirías a Gollum, feo. Si bien los diversos escenarios no están mal, tanto la dirección artística y los gráficos se ven bastante mal cuando ves los modelos de los personajes. Esto es extremadamente notable cada vez que tienes que ver una cinemática. Gollum es escrito como un personaje muy feo, pero aquí se lleva un extremo. Entrando en temas de rendimiento, el juego también sufre de varios problemas. Para empezar, en ciertos puntos el título se congeló o alentó para cargar. Por otra parte, parece que faltan algunas animaciones entre los brincos de Gollum y cuando se aferra a ciertos puntos, ya que pasa de brincar a agarrarse de una manera que no se ve natural. Si bien el juego no sufre de bajones en la mayoría del gameplay, esto muestra una falta de optimización. La calificación es de 4.0 Fuera de una historia interesante, The Lord of the Rings Gollum sufre en todos los aspectos. La falta de optimización y prueba de estrés dentro del juego es extremadamente notable. Me gustaría poder decir que la historia justifica lo demás, pero en este caso todo lo demás falla tanto que no te recomendamos brincar esta aventura.